Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Brayan García es el primer refuerzo de Toluca para el Clausura 2023. Los Diablos han comenzado a darle forma a su equipo para el Clausura 2023 con la primera incorporación formal al equipo que dirige Ignacio Ambriz. Se trata del defensa lateral Brayan Alberto García Carpizo y llega de las fuerzas básicas del Necaxa para comenzar a apuntalar la defensa. Se trata de un jugador de 25 años que puede jugar por la banda derecha o por la banda izquierda, de acuerdo a las indicaciones del técnico en turno. En esas zonas, los Diablos cuentan con jugadores como Jorge Torres Nilo o Raúl López. Se formó futbolísticamente en Gallos Blancos de Querétaro y tuvo un breve paso en 2017 por Evelyn F.C. Sub-20 de Costa Rica. En 2018, el defensor llegó a Choloitz Quintles de Tijuana, conjunto con el que tuvo su debut profesional en Copa MX el 25 de julio de 2018 en partido ante Bravos de Juárez, explica el comunicado de los Diablos Rojos. Con los rayos del Necaxa militó tres torneos en los que participó en 50 partidos de la Liga MX, marcó un gol y cuenta con tres asistencias en un total de 4.108 minutos de juego. García Carpizo se incorpora a los Diablos Rojos decidido a lograr su consolidación y escribir su historia con un conjunto que buscará revancha deportiva. Luego de perder la final de la apertura 2022 ante Pachuca, el Toluca ha ido modificando su estructura interna, incluidos cambios en el cuerpo técnico de Ambriz, pero también han trabajado en la forma de reforzar al equipo para tratar de repetir la final en el clausura 2023. Por otro lado, estas serían las primeras altas y bajas de los Diablos hasta el momento para el clausura 2023. El clausura 2023 está muy cerca y el Toluca ya empezó a trabajar en las altas y bajas que tendría para el próximo torneo. El equipo de Ignacio Ambriz viene de ser finalista en el torneo pasado y buscarán emularlo en su próximo certamen. Cabe destacar que ya se pusieron en marcha para encontrar a sus nuevos jugadores. Los Diablos consiguieron llegar a la final de la apertura 2022, pero cayeron de forma clara ante Pachuca. En el torneo general terminaron en el sexto lugar y entraron a la liguilla tras vencer a Juárez en el repechaje. Dieron la sorpresa en semifinales cuando eliminaron al América, pero decepcionaron a su afición por su pobre actuación en el partido decisivo. Para el próximo torneo, Nacho Ambriz se mantiene al frente del equipo con la misión de levantar otro título. Para ello, estas serían las primeras altas y bajas del Toluca para el clausura 2023. Brayan García. A sus 25 años, el lateral Brayan García cambiará de equipo en la primera división mexicana. El jugador estuvo con Necaxa, terminó su contrato y ahora firmará como agente libre con los Diablos Rojos. El club hará oficial su incorporación en los próximos días. Daniel Fideo Álvarez. El extremo de 28 años estaba a préstamo con Toluca. Su carta le pertenece al Puebla y los Diablos no tienen intención de hacer valida la opción de compra. En los 18 partidos que disputó en la apertura 2022, colaboró con un gol y una asistencia. Falta confirmar por el club. Camilo Zambezzo. De igual manera, los Diablos buscan un nuevo delantero con la intención de mejorar su ofensiva. Pese a que el torneo de Zambezzo no fue malo, el artillero no está en planes para el próximo semestre y se espera su posible regreso a Querétaro.